Hola, mi nombre es Luz de Los Ángeles Sánchez Pérez, soy investigadora independiente, licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico y egresada en la Maestría de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudio temas relacionados con consumo, moda y cultura. El objetivo de esta serie de entrevistas es recabar datos sobre la situación del sector musical en distintas regiones del Perú durante la pandemia por COVID-19. En esta ocasión hablaremos de la región San Martín, para ello invitado a conversar a Percy Alexander Flores Navarro, de 24 años y natural de Taraputa. Él es músico y miembro de la Asociación Cultural Tarlupuna y actualmente labora en la actualización del Archivo de Música Popular y Tradicional del Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica y realiza estudios en la Especialidad de Composición Musical en la Escuela de Música de la Facultad de Artes Escénicas de esa misma universidad. Hola Percy, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, quisiéramos entender un poco la situación de la escena musical en San Martín y por ello, no sé si podrías comentarnos, ¿cuáles dirías que son los principales géneros o los géneros musicales predominantes en la región San Martín? Sí. Bueno, según referencias y datos recolectados en diversos medios, como radio, televisión y otros medios, está la cumbia, la música folclórica y el rock en menor grado. Bien, entonces, de los, bueno, de estos tres géneros musicales predominantes, ¿tú consideras que la cumbia es la más popular? Sí. Si hablamos de la cumbia en la selva, hablamos, bueno, hacemos referencia al sónica. Encontramos orquestas antiguas y bastante representativas, como Invasores del Progreso, Los Mirlos, De Moyo Bamba, Sonido 2000, De Tarapoto. Y en estos últimos años también han alcanzado renombre a nivel nacional, bueno, Papilón o Internacionales Yurimaguas, que de hecho son grupos que han sonado bastante, ¿no? No solo en, imagino, en la región, sino también en la capital, en Lima, y en muchos otros lugares. Juan, vénganos un poco, ¿cómo se inició el fenómeno de la cumbia amazónica en la región? Bueno, de hecho eso data desde mediados de los 60, ¿no? En Loreto. Pero, sin embargo, acá en la región San Martín se empezaron a gestar las primeras orquestas con la intención de amenizar las actividades sociales, ya que la tecnología siempre evoluciona, ¿no? Y entonces esto permite que exista una apertura a nuevas propuestas musicales, porque antiguamente en la región las actividades sociales eran amenizadas por los famosos conjuntos típicos, ¿no? que eran ensambles, que tenían instrumentos tradicionales y tocaban un repertorio folclórico, lo que la cumbia trajo es como una especie de reemplazo, ¿no? Tener instrumentos electrónicos, una capacidad de sonido mucho más amplia y repertorio nuevo, ¿no? Entonces, de hecho estas orquestas empezaron a tocar en sus eventos y con ello, bueno, eso les sirvió para recaudar fondos y viajar a la capital, ¿no? Para grabar material fonográfico, o sea, grababan sus canciones, sus temas en Lima y al mismo tiempo ellos depositaban, pues, o si no, los sellos discográficos con los cuales ellos trabajaban en esa época depositaban, pues, estos materiales en las radios limeñas, ¿no? Y entonces, posteriormente ya cuando las orquestas regresaban a la localidad, ¿no? A San Martín, Tarapoto, Muyobamba, o de donde sea la orquesta, pues, ellos empezaban ya con ese material previo a tener mayor alcance, ¿no? Y entonces, bueno, si hablamos un poquito más ahí del desarrollo, ¿no? Cómo es que se hace un fenómeno es porque en realidad ellos manejaban en sus canciones el lenguaje sencillo, representaban la cotidianidad y tenían muchos elementos del folclore local en sus letras, ¿no? Y en su música también. Entonces, este, eso era como algo, algo, este, es como un enganche, ¿no? Que tenía con el público, con sus futuros adeptos, ¿no? Fanáticos. Entonces, este, y en realidad cada orquesta también innovaba con su sonido, ¿no? Que era lo más, este, era lo, en esa época era lo más, este, interesante, ¿no? Muy bien, pues, es un fenómeno que ha tomado tiempo, ¿no? Y que se ha ido gestando desde hace varias décadas atrás. Coméntanos un poco ahora cómo funcionan las orquestas internamente. Es decir, hablamos, por ejemplo, ¿no? De la contratación de músicos o cuál es, bueno, cómo se maneja, digamos, internamente una orquesta y cuáles serían las ganancias, ¿no? Que ellos esperan. Ya. A ver, vamos a tratar de hacerlo un poquito breve. Este, bueno, para empezar, y no es un secreto, existe precariedad laboral. Bueno, porque muchas orquestas todavía no emplean los mecanismos legales de contratación para los músicos, ¿no? Bueno, excepto orquestas grandes, ¿no? Que tienen posibilidades mayores, ¿no? O sea, que tienen detrás todo un equipo legal, de contaduría, etcétera, ¿no? Pero si hablamos de las orquestas pequeñas, pues todavía es, o medianas, medianamente pequeñas, todavía existe esa precariedad, ¿no? Entonces todavía, al mismo tiempo, sigue persistiendo el desbalance en todo este mecanismo, ¿no? De trabajo, ¿no? O sea, es decir, lo que me refiero es que las orquestas tienen un show, un espectáculo de aproximadamente de tres hasta cinco, seis horas, ¿no? Por evento. Entonces tenemos que sumar también las horas de ensayo, la inversión en instrumentos, en conocimientos, porque muchos músicos también necesitan asistir, pues, ¿no? Academias o, al contrario, pagar clases particulares, ¿no? Entonces, pero sin embargo los salarios oscilan desde cien soles hasta ciento cincuenta, dependiendo de la popularidad de la orquesta, ¿no? Y que realmente no, o sea, eso revela también una especie de, como te decía, precariedad laboral, ¿no? O sea, pero claro, al mismo tiempo tocan los fines de semana, casi siempre tocan los fines de semana, o sea, casi todos los fines de semana tienen eventos, conciertos, y, pues, al mes, por ejemplo, en el caso del músico, ¿no? Que toca una orquesta, puede generar de dos mil soles hasta tres mil máximo, diría, en buenas épocas, ¿no? En épocas de muchos eventos, ¿no? Entonces, pero... O sea, dos mil al mes. Sí, al mes. Entonces, este, en el sector rural, aún es más crítico, ¿no? Porque entendiendo que en el sector rural, pues, existen menos eventos, los pagos también son menores, ¿no? No, 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 los pagos no son lo mismo como en el sector urbano, pues, ¿no? Entonces, también la ha sumado a las condiciones precarias, ¿no? Por decir, no cuentan con los mismos equipos, con el mismo escenario, con... en fin, ¿no? Entonces, este... Sin embargo, las orquestas más grandes tienen mejores condiciones, pero sin embargo, al mismo tiempo, no deja de existir la precariedad laboral, ¿no? Por eso... y justamente la precariedad laboral es que empuja al músico de cumbia a tocar en distintas orquestas a la vez, ¿no? Y es lo que en el lenguaje coloquial de las orquestas, ¿no? Se conoce como músico chivero. El músico chivero es quien toca en una orquesta A y en una orquesta B, porque la orquesta A no le solventa, ¿no? Para vivir. Entonces, están tocando de uno a otro lado, no hay eventos, entonces, esa es prácticamente su forma de trabajo, de vida, ¿no? Y sumado que además hay roles dentro de las orquestas, ¿no? Es decir, también en el lenguaje coloquial, ¿no? Las orquestas tienen la famosa delantera, ¿no? Que son los cantantes, quienes ganan más porque también tienen un tema de imagen, de espectáculo también, ¿no? Entonces, y también los músicos que ganan un poquito menos, ¿no? Porque son quienes ejecutan, pues, la música, ¿no? Y están siempre detrás del espectáculo, ¿no? Además, algunas orquestas también usaban, antes era más común esto, ¿no? Que usaban bailarinas para poder enganchar a un público masculino porque en los eventos el público masculino es quien consume, pues, las bebidas, ¿no? Y entonces eso genera también más ingresos, ¿no? Por parte de... Entonces, yo diría que las orquestas también trabajan, como para cerrar la pregunta, las orquestas trabajan más para el sector privado, ¿no? Porque pagan más y entonces ellos tienen la capacidad también de invertir en sus instrumentos, ¿no? Equipos o movilidad, ¿no? Qué sé yo. Entonces, por eso siempre prefieren trabajar para el sector privado, ¿no? Salvo excepciones que también por el sector público, ¿no? Cuando hay festividades, pues, de carácter nacional, ¿no? Pero, como decía, ¿no? Es eso, ¿no? Dentro de esta dinámica, bueno, que tú planteas, ¿no? Las orquestas, estas, bueno, se, digamos, trabajan en conciertos, ¿no? En algún momento comentas que hay conciertos, que estos conciertos o festividades, ¿cómo es ese, digamos, ese proceso, no? ¿Quién contrata? ¿Quién administra? ¿Quién gestiona estos conciertos? Todos son, o sea, me comentas que hay una predominancia de empresarios, ¿no? De sector privado, pero ¿cómo es que se da, no? ¿Qué actores principales encontramos dentro de este mismo espacio de los conciertos? Sí, bueno, recapitulando la respuesta anterior, los empresarios del sector privado son quienes mayormente contratan a las orquestas, ¿no? Para los eventos que ellos organizan, ¿no? Y entonces, obviamente que el público es masivo. O sea, quienes consumen, pues, el público, o sea, para empezar, consumen las personas que particularmente les gusta ese tipo de música, ¿no? Y que es mayor, por supuesto, es mayor en la región. No distingue tampoco de posición socioeconómica, ni que sea de otra, venga de otra región. O igual, o sea, la cumbia suena en todos los medios, ¿no? Suena en las radios, en la televisión, suena incluso en los medios de internet, ¿no? O sea, porque aparte sus mensajes, pues, también, como te decía, ¿no? Generan esa especie de empatía, ¿no? Empatía, de representación, lo que vive la gente, ¿no? En lo cotidiano. Entonces, eso es más o menos como... Entiendo que hay una dinámica dentro de los conciertos, pero quisiera saber, ¿quién es el que finalmente, digamos, da la cara por la orquesta, ¿no? O sea, si por un lado están los empresarios, del otro lado, ¿quién sería? ¿Hay un promotor o hay un manager? ¿Cómo es? Sí, en el caso, por ejemplo, de las orquestas que trabajan en el sector urbano, que no son orquestas tan conocidas que, digamos, prácticamente son promovidas por sus propios dueños, ¿no? Son quienes hacen la labor de manager, de productor, de representante, de todo, ¿no? Lo que nos pasa, como decía anteriormente, con las orquestas grandes, ¿no? Que ya tienen capacidad de tener, por ejemplo, managers en distintas regiones, ¿no? Para tener los contratos en distintas... Entonces, este, prácticamente eso, ¿no? Y en el sector duran ni hablar, ¿no? Ellos también se autogestionan, o ven la forma de que se encuentre el representante dentro de la misma orquesta, un miembro, ¿no? Bien, entiendo. Siendo la cumbia el género más popular de la región, y bueno, entiendo también el que más dinero genera, ¿se puede vivir dedicándose íntegramente a la cumbia? Yo creo que hay, parcialmente comentaste, ¿no? Que hay, de hecho, hay músicos que no, que necesitan tener al menos participación en más de una orquesta, pero en el caso general, digamos, ¿se podría uno vivir dedicándose íntegramente a la cumbia? Bueno, de hecho, sí. O sea, creo que es posible, sí es posible, de hecho, porque el músico que toca cumbia siempre debe estar en constante actividad, ¿no? Es decir, si está alguien en el repertorio y aparte si hay conciertos, por ejemplo, con orquestas en todo momento, no solamente tienen la opción de tocar en una, ¿no? Sino, como decía anteriormente, puede tocar en varias orquestas a la vez y por lo tanto, pues, incrementa sus salarios, ¿no? Y yo pienso que sí, sí se puede vivir, ¿no? Con los pagos que existen, claro, que no son, que no, realmente no son justos los pagos, pero sin embargo, puede, ¿no? Es posible. Entiendo.